Voy saltando de noche en noche Buscando un lugar donde ocultarme Voy saltando de noche en noche Buscando un lugar donde ocultarme Voy saltando de cuerpo en cuerpo Intentando ser otro Lucho desesperadamente Del monstruo que haya dormido En el profundo hueco Que dejaste en mi corazón En el profundo hueco Que dejaste en mi Paraparapá 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 Paraparapá